Carvajal hacia atrás, otra vez para Rodri, Rodri para Busquets, control de la pelota a Buzzi, toca para el costado, segundo para Olmo, Olmo para Jordi Alba, puede encarar, meter el centro, centro de la estrella, remate, gol, 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 de España, Morata, en la primera prácticamente que toca, en el primer remate al arco que tiene Morata y España en el segundo tiempo, buena jugada, buena jugada colectiva por parte de la selección de Luis Enrique, tomó la pelota Jordi Alba y un centro rastrero, anticipó a todo Morata, anticipó la pelota y termina rematando, venciendo la vulnerabilidad del arquero Neoyer, es gol español, espera uno, al menos cero. Bueno, una gran jugada que viene de atrás, la toca Busquets, Busquets abre por el sector derecho, ahí viene la pelota para Jordi Alba y cuando levanta al centro, Morata anticipa y con la cara externa del pie, con la parte de afuera del pie, anticipa al defensa, un golazo de España, España 1, Alemania 0. Ahí está, se viene Alemania para el costado derecho, dentro del área número 9, remata al arco, gol, gol, la Alemania pasa encortado de Sané, se la termina llevando Musial adentro del área y entre él y Fulcru, que le roba la pelota y después lo fusila, Simón, que no puede atinar a nada, la pudió en un ángulo, se la acusó, golazo de Alemania que empata las acciones, que le pone suspenso y emotividad al final del partido, empate a 1 España-Alemania. Y apareció uno de los tanques alemanes, pero en vez de pegarle de cabeza, en vez de pegarle de rebote, la calzó Fulcru, realmente, parece, este sí es un alemán, este sí es un alemán, la definió como los dioses, empata el partido Alemania, faltan 7 minutos importantes Marcos. Gracias por ver el video.